Vamos, ahorita yo creo que el reto más interesante de todas las compañías es volver a lo básico, a lo simple. Entender qué es lo que quiere tu cliente y cómo puedes llegar a satisfacer esa necesidad mediante la tecnología. Estamos frente a clientes que ya no tienen tiempo de salir a comprar, de visitar tiendas, que los consume el día a día, el trabajo. Nuestro deber como compañía es facilitarle esa compra al cliente mediante la tecnología, pero con procesos fáciles, procesos en donde yo sepa qué es lo que quiere mi cliente, qué es lo que necesita, a dónde es que lo necesita y cómo puedo facilitarle yo su jornada o su experiencia de compra para que lo pueda adquirir. El reto más importante como compañía es poder entender eso, es poder ver qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que quieren, cómo lo puedo facilitar yo, escucharlos, lo más simple. A veces nos ponemos como muy creativos y queremos innovar demasiado y nos vamos y nos elevamos hasta donde el cliente tal vez ni siquiera necesita y lo que necesita es una respuesta rápida a un servicio o algún problema que tuvo en su transacción.